A los intelectuales que avinieron su independencia con la necesidad de servir a las causas populares y ejercieron como nunca su libertad de expresión, México debe un sincero reconocimiento. Tomemos de los intelectuales visión y creatividad para seguir construyendo nuestra patria. Fortalezcamos la unidad. Integremos con todos los yo, un nosotros. Nosotros amamos el cine. Y ahora, usted puede recibir en su casa las figuras consagradas del séptimo arte, el drama, la comedia, la aventura. En el firmamento de las estrellas brilla Canal 16 de Cablevisión, el anfitrión de las mejores producciones. ¡Conéctese! Oiga, Cucuz Clos. Dime, mamacita, dime, hijita. ¿Dónde podemos conseguir más barato? ¿De dónde? ¿Tú no conoces a unos muchachos que se llaman los básques? Ah, estos muchachos siempre acostumbran mucho a rebajar los precios. Mira, por ejemplo, esta salita tiene su lock seat, su silloncito, su zapaburetito. Y toda está muy bonita. Todos los cojincitos te los pueden llevar de regalo. ¿Sabes cuánto vale esta salita? 26.500 pesos para que seas feliz, hijita, y para que todo el mundo sea feliz, hijita. Mayoneta crack, a mí me gusta por su sabor. Mayoneta crack, a mí me gusta porque es más suave. Mayoneta crack... ¡Es bien buena! Cramp, calidad hecha sabón. Ahora es el momento. Su cocina nueva, con estufa y horno. Fregadero con accesorios. Alacenas y gabinetes. Campana purificadora. En la medida ideal y al mejor precio del mercado. Con sus amigos de Fixa, siempre cerca de usted. Y recuerde, en Cocinas Integrales... Fixa, tiene la palabra. Perdón, querida. Tengo que checar la camisa. Estamos presentando nuestra nueva camisa Arro, de inspiración francesa. La llamamos Santo Honoré. Santo Honoré es impecable en todos sus detalles. Fíjense en su elegante cuello, su corte, sus botones y su suave al tacto. Santo Honoré es otra creación que solo Arro pudo hacer posible. ¡Cámara!